Hola, soy Michu, jugador del Real Oviedo, y estos son los mejores goles de la Liga 1-2-3. Chace le favorece a Fran Carbiá, arranca con la conducción, ojo que es muy rápido, Fran Carbiá, sigue Fran Carbiá, disparo... ¡Gol! ¡Gol! Del Reus de Aburtil, el gol de Fran Carbiá, que pone tierra de por medio en la condomina, amplía distancias, el equipo de Nacho González, minuto 16 de la primera parte. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Real Valladolid! Remate imperial, remate tremendo, es pequeñito pero es un diablo dentro del área. Rafael Martín, si su disparo lo sacó. ¡Qué golazo! ¡Dios! ¡Qué barbaridad! ¡Dios! ¡Alba comenzador del cafetero Jefferson Lerma! ¡Zapatán donde le dirigió! ¡Imposible para Jesús Cabrero!